Buenas tardes. Los hosteleros de Arnedo vuelven a decir basta. Ayer martes se sumaron a los actos de protesta impulsados desde la Asociación de Hostelería de España bajo el título pagando los platos rotos, una reivindicación y una protesta que se ha llevado a cabo en diferentes localidades de España ante el cierre del sector de la hostelería por las restricciones impuestas para luchar contra el coronavirus. A las 11 de la mañana unos 40 hosteleros arnedanos se concentraron en la plaza del Ayuntamiento de Arnedo y uno de ellos, el propietario del restaurante Picabea, Javier Martínez, comenzó a romper los primeros platos y copas vacías en señal de que no tienen nada que llevarse a la boca. Una de las principales reclamaciones, además de que quieren que se les deje de nuevo trabajar, es que les ayuden, que les den ayudas directas para poder mantener sus negocios. Los trabajadores de este sector hostelero estuvieron acompañados por decenas de comerciantes y también ciudadanos anónimos que quisieron sumarse al acto. Esta protesta se llevará a cabo todos los martes a las 11 de la mañana hasta nuevo aviso. Bueno, es una protesta que vamos a realizar a partir de este martes, los siguientes martes, hasta que nos cansemos o hasta que no nos dejen, como no nos dejan trabajar. Como habéis visto, hemos simbolizado un hecho que es evidente. La hostelería y todos los que no somos esenciales, que nosotros consideramos que somos tan esenciales como lo pueden ser ellos, estamos pagando los platos rotos de esa ineficiencia, esa irresponsabilidad, esa dejación que están teniendo los que gobiernan para con nosotros. Nosotros hemos estado siempre dispuestos a colaborar en todo lo que se nos ha pedido. Hemos cumplido con todos los protocolos sanitarios que se nos han impuesto. Hemos incluso cerrado voluntariamente cuando sin pedir nada a cambio, porque nosotros somos los primeros en sentir el gran problema que estamos teniendo con esta pandemia. Estamos preocupadísimos por el creciente número de fallecidos y también estamos preocupados por ese abandono que se tiene frente a las familias de los que fallecen, que ni siquiera pueden despedirse de ellos, mientras que se pueden hacer mítines en Cataluña, se pueden hacer ir positivos a votar. Eso es una incongruencia absoluta. Y entonces entendemos que están ignorándonos, se están riendo en nuestra cara. Por eso mismo estamos hartos de tener que pagar los platos rotos. Paralelamente a un cierre debe haber una propuesta de ayuda o de indemnización. No ha habido en ningún momento nada que siempre directamente nos han mandado cerrar. Y no solamente cerrar, sino que luego además nunca hemos estado abiertos desde el día 14 al 100%. Y todo viene de la sociedad civil, la ayuda. Por parte del gobierno, que es quien tiene que responder, no hay de momento nada. Lo que se dio el ayuntamiento, que fue una cantidad nimia y que hubo que hacer unos papeleos que no eran innecesarios, porque las ayudas deben ser directas, puesto que los impuestos son pagados directos. Crispación, agonía, rabia, impotencia. Ya no quedan calificativos para decir lo que sentimos. ¿Cómo nos sentimos? Criminalizados. O sea, es que nos sentimos como si nos habían sentenciado por un crimen que hemos cometido. Nosotros no hemos cometido ningún crimen. Está demostrado que la hostelería, el comercio y de los demás sectores que estamos sufriendo estas medidas tan injustas, somos sitios totalmente seguros. Que nos demuestren que no somos seguros. Nos están criminalizando. No hay derecho, no hay palabras. Sobreviviendo a cambio de hacer deuda y sin ninguna ayuda y sin saber lo que va a pasar ni cuando abran, ni dentro de seis meses, o si nos van a volver a cerrar y sin avisar y con las neveras llenas, o sea, con los empleados pagándoles el 70% de la seguridad social, no sabemos lo que hacer. Si cerrar el restaurante y abrir dentro de un año y ir al paro, pero los que nos gusta pelear y levantarnos a la mañana nos están dejando sin poder trabajar, de que nos gobiernan sin ningún sentido y sin ninguna razón y según qué comunidad, abren y cierran como les da la gana. Y lo pagamos nosotros, porque ellos no. Ellos no lo pagan nada. El problema es que lo estamos sufriendo los que nos están quitando el dinero, pero no para ganar dinero, sino para sobrevivir. Cada día tenemos menos. Y yo llevo desde los 15 años en la hostelería y me duele un sector que nunca ha pedido un duro para nada. Y ahora no tienen narices a rescatarnos ni a ayudarnos. Y a mí no me gusta que me den nada, me gusta abrir y empezar a ganar dinero. Y nos tenemos que ver a pedir, a pedir porque no nos dejan trabajar. Pero nos están obligando a pedir porque no nos dejan trabajar y encima nos cobran los impuestos. Nos dejan abrir 15 días para ganar dinero para luego pagar los impuestos y quedarnos la cuenta del banco a cero otra vez y cerrados. Y con las neveras llenas. Abrirán a la mitad, nos darán algo y encima tendremos que estar agradecidos. Abrirán a medias, pero es que no sé si lo van a abrir o es que luego lo van a volver a cerrar. Nadie sabe nada, porque no hay un criterio. Porque si habría un criterio, todos sabríamos, oye, cuando llegan a tantos infectados, cerramos y te preparas. Pero no. Unas veces hemos estado en Arnedo con menos contagios y nos han cerrado como ahora. Y cuando hemos seguido más también, ¿qué criterio hay aquí? El que les da la gana a ellos sin mirar a la gente que estamos trabajando. Estas son las sensaciones, el malestar y la crispación de un sector, el hostelero, pero también el comercial, pues que están viendo en directo y lentamente como sus negocios pues se van apagando. Esta es la otra de las caras trágicas también de la pandemia, la crisis económica, pues que se está llevando a la quiebra a muchas familias. Ánimo a todos, íbamos ya a repasar la última hora sobre la evolución de la pandemia en Arnedo. Ayer les informábamos que Salud hizo oficial un dato sobre la incidencia acumulada en Arnedo, que era curioso por lo elevada que era esta cifra. Pues bien, tras ponernos en contacto con el gobierno de La Rioja, a las horas rectificó ese dato oficial por otro mucho más reducido e incluso menor que el registrado en el día anterior. Por lo tanto, les informamos que tras esta rectificación por parte de la Consejería de Salud, a día de hoy la incidencia acumulada a 14 días de Arnedo es de 303 casos por cada 100.000 habitantes. También se reduce el número de casos activos en Arnedo, que se sitúa en este momento en 38 casos de coronavirus, seis menos que los registrados en el día de ayer. En las últimas horas, en la zona básica de salud de Arnedo, de la que forman parte otros municipios, se han realizado un total de 37 pruebas PCR y de las cuales sólo ha dado positivo una prueba en COVID. Pasamos ahora a la comunidad autónoma de La Rioja. En la región contamos actualmente con 1.345 casos activos de coronavirus y una incidencia acumulada a 14 días de 844 casos por cada 100.000 habitantes. Los datos han mejorado ligeramente en la región, aunque aún hay ingresadas 185 personas en La Rioja. 58 de ellas están en la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Pedro, que en este momento está al 67% de ocupación, con un ingreso menos que ayer. En la planta del Hospital San Pedro en este momento hay 112 personas y en la planta del Hospital Rioja Vajeño del Calahorra hay en este momento 15 ingresados, 5 menos que ayer. Les informamos también que en cuanto a las residencias de personas mayores, hoy el gobierno de La Rioja notifica que hay 39 residentes positivos, un dato muy preocupante ya que en el día de ayer este dato era de tan sólo 7 positivos. El dato más pesimista es el de fallecidos. En las últimas horas han perdido la vida 5 riojanos, 4 de ellos hombres y una mujer. Todos ellos eran de avanzada edad, excepto uno de los varones, que era calificado como de mediana edad. Vamos a repasar ya los datos sobre otros municipios riojanos, sobre la evolución de la pandemia en estos municipios. Les contamos que, por ejemplo, en Logroño en este momento hay 813 personas con coronavirus en este momento. Poco a poco van descendiendo los casos activos en la capital riojana que se encuentra en este momento con una incidencia acumulada de 689 casos por cada 100.000 habitantes. Aro en la rioja alta tiene en este momento 48 casos activos y una incidencia acumulada de 736, unos datos algo más esperanzadores que los que se registraron en días pasados. Volvemos a la rioja baja, nos vamos hasta el faro donde en este momento hay 53 casos activos y una IA a dos semanas de 707 casos. Autol se encuentra en una situación también muy positiva, va reduciendo poco a poco esos datos, uno menos que ayer y se encuentra en este momento con 5 casos activos y una incidencia acumulada de 110. Por último, les informamos que en Calahorra en este momento hay 71 casos activos, 71 personas contagiadas por el coronavirus y Calahorra en este momento tiene 350 casos por cada 100.000 habitantes de incidencia acumulada. Por el apoyo y la repercusión que han tenido estas protestas entre la sociedad arnedana, la Asociación de Comercio y Hostelería ha convocado nuevas manifestaciones. Comerciantes y hosteleros de Arnedo quieren que se les escuche de nuevo y para ello vuelven a organizar una caravana de coches como la que tuvo lugar el pasado sábado, concretamente se llevará a cabo este sábado 13 de febrero y tendrá lugar a las 6 de la tarde en vez de a las 7 y partirá como la anterior desde la zona deportiva. De ahí recorrerá de nuevo las principales calles de la ciudad. A este acto también se han sumado además los comerciantes y hosteleros de Alfaro y Calahorra, los cuales han convocado caravanas en sus localidades. Los alumnos riojanos que quieran acceder a enseñanzas universitarias ya tienen fecha para el examen de la BAU. La prueba se realizará presencialmente los días 2, 3 y 4 de junio en convocatoria ordinaria y los días 5, 6 y 7 de julio en los exámenes extraordinarios. La prueba contará con varias preguntas opcionales para cada una de las asignaturas. El examen de cada una de estas asignaturas tendrá una duración de 90 minutos. Además, la prueba se distribuirá en dos fases. La primera fase será obligatoria y tendrá las asignaturas troncales de historia, lengua, primera lengua extranjera acompañadas de otras asignaturas troncales que los alumnos elegirán como matemáticas o latín. En la fase voluntaria, para mejorar la nota, los alumnos podrán examinarse de un máximo de cuatro materias como biología, dibujo técnico 2, geografía, griego, historia del arte o economía de la empresa. También podrán examinarse de una segunda lengua extranjera que debe ser distinta a la evaluada en la fase obligatoria. Cada examen se calificará entre 0 y 10 puntos y la calificación final de la BAU será la media de las notas de los cuatro exámenes. La calificación final para el acceso a la universidad se calculará, ponderando un 40% el resultado de la BAU y un 60% la nota media de bachillerato. El cultivo de champiñones podría ser el futuro de la fabricación del calzado. De hecho, un estudio del Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja lo confirma. A partir del sustrato post-cultivo de champiñón y setas, es posible desarrollar un nuevo biomaterial aplicable al calzado y con propiedades antifúngicas y antibacterianas. Este sustrato, por lo tanto, puede servir para la elaboración de tejidos. Con estos avances, la industria agrícola y textil, sectores clave dentro de La Rioja, se unen por la innovación y podrían alcanzar un modelo de producción sostenible y eficiente de los recursos. El arnedano José Luis Rubio vuelve a la política tras dejar su cargo como consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica en agosto del pasado año 2020. Rubio vuelve al ejecutivo de Andréu ahora como director general de Biodiversidad, un área que se encuentra dentro de la consejería que él antes dirigía y en la que ahora está al frente a Les Dorado. Seis meses después de su dimisión, José Luis Rubio se incorpora de nuevo al gobierno de La Rioja. Así lo ha confirmado la portavoz del ejecutivo riojano Sara Alba tras la reunión del Consejo de Gobierno. Alba también ha anunciado este miércoles dos nombramientos más, el de Mercedes Albatierra como nueva directora general de Avance Digital y el de Guillermo Bravo como nuevo director general de Control Presupuestario. José Luis Rubio fue uno de los primeros políticos del gobierno socialista de Andréu que se vio salpicado el verano pasado por la gran crisis del gobierno de La Rioja, una crisis en la que también salió perjudicado el exconsejero Francisco Ocón, el cual fue cesado por la presidenta Andréu. El jinete arnedano Sergio Morón comienza su temporada 2021 de competiciones y lo hace este fin de semana en Francia en una competición internacional, el Le Mans, en la que está previsto también que participe un gran número de jinetes provenientes de países como Holanda, Australia, Rusia, Dinamarca o Marruecos. Entre la representación española formada por sólo tres jinetes se encuentra Sergio con su caballo Farham. Esta es su primera experiencia en un concurso fuera de las fronteras españolas en el nivel jóvenes jinetes. Y vamos ya a conocer la previsión meteorológica para las próximas horas. Se mantienen estables las temperaturas, nos las detalla con más precisión y van ruiz a lejos porque se acercan también lluvias, vamos a ver en qué porcentaje. En Arnit cumplimos 20 años de constante evolución, 400.000 muebles nos avalan. Estrenamos una imagen renovada, adaptada a una sociedad cambiante. Fabricamos cocinas, baños y armarios. Con Arnit cada posibilidad se convierte en idea y cada idea en un proyecto de decoración. Arnit, una nueva dimensión en cocinas. Hoy miércoles, 10 de febrero, la Agencia Estatal de Meteorología nos informa que tendremos una tarde de intervalos nubosos. La temperatura máxima alcanzará los 13 grados y la mínima descenderá hasta 2. Tendremos vientos muy suaves dirección oeste y la sensación térmica será de 13 grados por el día y de 1 por la noche. Y vamos con el mapa del tiempo de los próximos tres días. Mañana jueves tendremos día soleado con alguna nube alta. La temperatura alcanzará los 15 grados de máxima y 2 de mínima. El viernes amaneceremos con precipitaciones y por la tarde irá despejando. La temperatura rondará los 13 grados de máxima y 6 grados de mínima. Y el sábado para comenzar el fin de semana jornada soleada con alguna nube alta. La temperatura alcanzará los 13 grados de máxima y descenderá hasta 3 grados por la noche. Para más información consulte nuestro canal del tiempo. Y ahora os dejamos con las fotografías que nos envían nuestros espectadores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Concluimos el programa informativo de hoy. Les esperamos como cada día, mañana a las dos y media con una nueva edición, con la actualidad más reciente de nuestra localidad. Va a ser muy buena tarde y gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.